Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tu sin mi Dime que puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi Dime que puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Sin ti no aguanto más Por eso vengo a decir que lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobo esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es ser tu corazón Te estaba buscando, por las calles gritando Eso me está matando, oh no Te estaba buscando, por las calles gritando Como un loco tomando Oh, 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 oh Es que yo sin ti Y tú sin ti y tú sin mi Dime que puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi Dime que puede ser feliz, esto no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi Dime que puede ser feliz, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mi Dime que puede ser feliz, esto no me gusta Oh, 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 oh ¡Gracias!